Los 5 mejores peluches de Simba que no te puedes perder Este peluche de Mickey Mouse es lo mejor que he comprado. Lo encontré exclusivamente en Amazon y su diseño de mezclilla lo hace aún más especial por ser una edición limitada de octubre. Tiene 35 centímetros de tamaño, y llegó en una caja de regalo muy bonita que completó el paquete. El detalle del peluche es increíble, es suave al tocar y perfecto desde el nacimiento. Mi hijo lo adora y se ha convertido en su compañero inseparable. Recomiendo totalmente este producto de Simba. El Simba peluche de Yoshi es el juguete perfecto para los amantes de los videojuegos y los peluches. Con un tamaño de 30 centímetros, es lo suficientemente grande para abrazar, y hacer compañía en las tardes de juego, o incluso en la cama. La calidad del peluche es excelente, con un detalle de costura impecable y materiales suaves al tacto. Además, su diseño de Yoshi es encantador, y seguro que hará las delicias de cualquier fan de Super Mario. En resumen, este peluche es una excelente compra y lo recomendaría sin duda alguna. Estoy fascinada con este peluche de Minnie Mouse de Simba Toys. Es 100% original y su material suave, y agradable hace que sea muy cómodo para abrazar. Además, es apto para niños y niñas de todas las edades, lo cual es genial. Tiene un tamaño de 35 centímetros, lo que lo hace perfecto para acurrucarse con él. Me encanta su diseño detallado y su calidad es impresionante. Lo recomiendo sin duda como un regalo ideal para cualquier fan de Disney o para decorar una habitación infantil. Me encanta el peluche de Minnie Mouse de Simba Toys. Es muy suave y agradable al tacto, y además es 100% original. Me encanta su vestido rojo y su tamaño de 25 centímetros lo hace perfecto para que lo abracen niños y niñas de todas las edades. Es un juguete muy resistente y de gran calidad, lo que lo hace apto para durar mucho tiempo. Sin duda, es un peluche que recomiendo a todos los fans de Disney. Me encanta este peluche de Simba de la marca Animal Friends. Es suave, de alta calidad y muy tierno. Con 35 centímetros, es el tamaño perfecto para abrazar y dormir con él. Me gusta especialmente el detalle en los ojos y la nariz, que lo hacen aún más realista. Además, es perfecto para los amantes de El Rey León, y cualquier persona que quiera añadir un toque de diversión y alegría a su habitación. Definitivamente lo recomiendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.